Mientras tú me esperas y yo estoy Te voy a partir Llévame donde mueren las horas Tras las playas del salinero Un combate cuerpo a cuerpo Donde siempre Dios salva Perdiendo Y ahora que construyo Cante al revés Para que me valores Un poco más Fuera que he venido Esta ciudad Y ahora que me alegra Me alegra Y ahora que me alegra Y ahora que me alegra No sé, yo daré dos besos al palo de tu corazón, de amor a mi templo, y hasta ser abiertos de un sonido. Vigilados hasta en el hotel Somos focados de mirada Aquí afuera llueve el día Tanto abajo cuesta combatir el frío Y ahora que construyo catedrales Para que me valores un poco más Para que he venido a estar en paz Para que he venido a estar en paz Para que he venido a estar en paz Y ahora que construyo catedrales Para que me valores un poco más Para que he venido a estar en paz Y ahora que construyo catedrales Y ahora que construyo catedrales